¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué lindo! Pero con los saludos, ojalá así nos mande también boletos, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! 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 Y comprometiéndolo así ni modo, Bairom, o sea, ¡qué barbaridad! ¡Gracias! Bueno, no, qué bonita oportunidad de ver cosas diferentes y hacer cosas nuevas. ¡Ah, sí, por supuesto! ¿Cómo vemos por aquí, Tuti, con esta deliciosa ensaladita? Pues, igual, la verdad es que nos hemos quedado platicando mucho, chicos. ¿Cómo nos cuesta eso? Pero, a ver, para que usted vea lo fácil y lo rápido, ¿qué hacer? O sea, se puede quedar platicando todo un bloque de vida a la mañana que lo hace rapidito después. Nos adelantamos solo con el quesito y apartamos un poquito de lechuga para hacer nuestra presentación así a más... más cututui. ¿Más cututui? El cututui. No sé por qué lo saqué, pero bueno. Las manzanitas, obviamente, previamente lavadas. Vamos a utilizar un poquito. Usted decide. Yo esta ensalada la he hecho también con pera, pera asiática, que es como muy jugosa y muy rica, que es la que viene cafecita, como más redonda. Ah, sí, sí. No es la verde de las gallitas, sino la café, que parece como tomate café. Es como más entera también. Exacto. Más durita y es mucho más jugosa también. Bueno, depende de la pera, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que no me vaya a rebanar yo un dedo. ¿Puede que te ayudemos en algo? Pues, si quieren. ¿Sí? A ver, si quieres encargarse toda la manzana, hay que hacer cuadritos. A mí me gusta dejar las frutas con cáscara, porque obviamente tienen, ya parezco yo, María André, fibra y cosas que a mí me gustan mucho, pero eso es cuestión de cada quien. Pueden usar, no sé, un durazno, una nectarina, diferentes frutas, porque cambia el sabor de la ensalada. Incluso le recomiendo que si usted tiene posibilidad de ponerle uvitas, quítenle las semillitas, parte de la mitad, quítenle las semillitas y espringuele ahí las uvitas. Deja ahí unas cuantas uvitas en la ensalada y queda muy, muy rico. Ahora bien, ¿podríamos utilizar nada más uno o podríamos de pronto utilizar dos, tres frutitas? Ah, podrían mezclarla perfectamente. Depende de la cantidad de personas a las que les vaya a asadar, porque si vas a usar tres frutas y van a comer solo dos, va a ser una ensalada de ese tamaño. Lo rico de esta ensalada, de verdad, es que es muy ligerita. Entonces, pueden comer mucho, sienta bien al estómago, es decir, se siente uno lleno, no se siente así como, ay, comí solo una ensalada ya, sino precisamente por tener la pasta y el atún y el quesito, entonces como que sienta bien a la panza, pero baja rapidito también y es muy ligerita, de fácil digestión, la verdad es que es muy, muy rica. Entonces, para mientras, por ejemplo, aquí tenemos la lechuga que ya la habíamos cortado. ¿Tenemos los lechugas? Sí, como tú querrás. Yo soy muy simple, Bayron. A ver, yo el tomate, de verdad, yo les hubiera dado las tijeras a mis hijas. Si a eso vamos, yo hubiera hecho esto, mira. Ahí está. No, eso sí, no, porque no se puede compartir. No, a ver. No, digo, hay cada quien, no tiene que ser algo perfecto, tiene que ser algo que sea muy práctico, que sea rápido. Utilizamos, por ejemplo, la mitad del quesito porque, de verdad, en una ensalada ya abundan mucho más los ingredientes porque vamos a echar muchos. Entonces, por ejemplo, yo ya echaría, a mí me gusta ver como los colores en la ensalada. Entonces, por ejemplo, yo de primero le echaría el atún. Tenemos el atún. Le echaría un poquitito de atún. ¿Atún es una latita? Una latita, por eso te digo, depende de la cantidad. Bueno, depende de la cantidad. ¿Este está miserable? ¿No está miserable? Ahí está. Un poquitito y lo vamos a echar aquí también un poquito más en la que vamos a presentar. ¿Puedo usarla de madera, Bayro? Está complicada con esta que es muy suavecita. No se deja. No se deja, no se deja querer, Bayro, no se deja querer. Porque es miserable. ¿Y una rica bebida como para compañeras ensaladas que puede ser un mojito? Sí, una limonada. ¿Algo fresco? Sí, exactamente. Ahora, lo rico de las limonadas es que han demostrado desde hace mucho tiempo que son muy fáciles para poder combinar con otro tipo de frutas. Entonces, por ejemplo, si usted tiene fresas en casa, puede en la limonada licuar las fresitas y le da una limonada. Exactamente. O si tiene arándanos, esas fresitas silvestres o frutitas silvestres quedan muy bien con las limonadas. Y es algo diferente. Y siempre es algo muy fresco. Una anaranjada y puede hacer esas mezclas también. Me rosa. Ay, que también podría. Podría ser, perfectamente. La verdad es que sí. Es algo que quede muy fresco y que siempre sea muy sano. ¿Solo uno o dos? No, no. Suficiente. De verdad, porque vamos a ver. Mira, vamos a poner unos cuantos acá. De verdad, esto no tiene ciencia. A ver, esto no es ser muy prácticos. Pero sí, sí, súper sano. Súper sano. Y de verdad, a la hora de comerlo queda muy, muy bien. Y, por supuesto, la pasta que nos hacía falta, que eso era lo segundo que a mí me gusta echar. Como hacerle una camita. Vamos a ver si no se nos pegó la pasta. No. Quedó entonces como bien. Quedó bien, quedó bien. ¿De verdad? ¿Qué vamos a hacer? Ah, ahorita la voy a enseñar. Sí. Echar aquí un poquito de... A mí me gusta mezclarlo todo de una vez. Perdón, las manos están limpias, les aseguro. Ahí está. Muy bien. Y si no, ya no hay necesidad de ponerle sal. Y si no, no se preocupe porque usted no va a probar esta ensalada. ¡Ja, ja, ja, ja! Y todo lo que sea. Sí, todo así. Gracias, Tuti, pero mejor no gracias. Sí, exacto. Bueno, entonces de esta manera podemos ir revolviendo y ya van saliendo los otros colores. Echamos el quesito. ¡Qué rico! Entonces vas viendo otros colores, otras texturas también. Incluso esto para los niños le llaman la atención los colores. Exacto. Y es más fácil de asimilar también el agua. Tengo que comer esto porque es que bonito porque me gustan colores. Exacto. Y van pinchando de diferentes colores y todo esto. La naranja la pueden usar. Vamos a echar también un poquito de tomate. Yo lo voy a hacer todo con la mano y me gusta usar mucho la mano porque siento que con paletas y eso no me quedan como parejos. Si no te ensucias, sentís que no cocinaste. Exactamente. Y como tampoco cocino en mi casa, lo hago tan poco que cuando lo hago que se note. Claro. Cuando entran a la cocina ven todo el tiradero. Oye, la tuti cocinó. La tuti cocinó, exactamente. Entonces ahí vamos mezclando colorcitos. Ahí. Me gusta porque vienes haciendo el plato de presentación. De una vez, sí. Así matamos los pájaros de un tiro. Bueno, y ahora viene la parte que a mí me parece muy rica. ¿La sal, Byron? ¿Por dónde estará? La sal, Byron. A ver. Gracias, gracias. Y una vez voy a agarrar aquí una servilletita. Ah, aquí está, Byron. Aquí está. Ya me la encontré. Está por aquí. ¿Cómo vas a partir la... Partirla porque vamos a usar la mitad en cajitos y la otra mitad en jugo. Va a ser como parte del jugo del aderezo de la ensalada. Es que aprendí una... Es que aprendí una... Mi mamá me enseñó... A ver. Una técnica... A ver, la chuchu. La chuchu me enseñó una técnica para pelar la... A ver. ¿Estás acá? Saludos a la chuchu. ¿Nos está viendo, no? Sí, nos está viendo. Besitos chuchu. Ya. Solo venís acá. Y haces así en cruz. Ajá. Tiene que ser... Tal vez en lo perfecto, al menos que vaya cazando donde empezaste y donde terminaste. Ok. ¿Cierto? Que eso no es fácil tampoco, ¿ah? Sobre todo en los aguacates. Sí. Se pasa de largo. Sí. De ahí solo venís. ¡Uh! Chuchu. Ajá. Para veras lo que me ayudó y lo que me simplificó la vida porque una vez me tardé como 45 minutos pelando una naranja. Yo tengo otra. Esta está muy rápida también. La verdad es que creo que esta es más rápida porque yo tengo la técnica de la cuchara. No sé si alguien la... Súper práctica también. Juan, no sé quién me dijo. Quinto, no sé quién me dijo aquí. Con la cuchara yo. ¿Cómo con la cuchara? Es facilísimo, es facilísimo también. O sea, tenés la naranja, ahorita no tenemos la cuchara, pero... ¡Ah, te la conseguí! A ver, pásamela pues, así pelamos la otra naranja. ¿Tiene que ser grande la cuchara? Sí, mejor si es grande. Para poder abarcar más del... ¿Esta funciona? Esa está perfecta. Entonces, a ver, usted lo que hace es... A ver si esta se deja porque esta tiene cáscara muy dura. Ahí está. Y todo el zumo en los ojos. Espérame, espérame. Sí, exacto. Ahí va. Ahí va. Entonces, estoy dando vueltas, como que avanza con la cuchara adentro de la cáscara y levanta. Y así está la circunferencia. Exactamente. ¿Verdad que sale tú el zumo? Sí. Ahora, esto es aromaterapia. ¡Claro! Esa es la versión zumo y la mía, la versión sin zumo. A lo zumo, le cae un poco de zumo. Pero igual disfrúteselo. Yo asumo que sí. Exactamente. ¡Ah, pero ya que rápido también! Es muy, muy rápido, la verdad es que sí. Lo que pasa con esta, por ejemplo, es que queda más bagazo, ¿sí? A mí me gusta también el bagazo. O sea, de verdad, yo soy... A mí me pueden dejar en un jardín de frutas que yo soy feliz comiendo. Y es muy bueno. Pero bueno, vamos a dejarla aquí para mientras. A ver. Entonces, partimos. A ver, si se pudiera quitar las pepitas, mucho mejor, ¿no? Y si no, solo se le advierte a los comensales que tiene bebitas. Pero que es parte de los ingredientes. Sí, exactamente. Se nos olvidó poner en la hoja seis pepitas. ¡Ja, ja, ja, ja! Exacto. Y agrégalo en su... ¿Aquí? Sí, los gajitos. Entonces, ya lo ponemos. A ver, yo voy a hacerla de acá. Con unos cuartos gajitos. ¿Tú? No, solo. Así con el conforme vas... Sí. Sí. Así lo vas poniendo. Solo darle un toquecito, de verdad. A esta ensalada también le pueden echar, por ejemplo, aceitunas negras o algo por el estilo. Y lo que les había dicho es que usamos... Bueno, esta ya ninguna de las dos tiene cáscara, pero usamos el juguito para echarles un poquitín. Es un poquito, no es muchísimo, porque después viene el limón. Aquí en este caso tendríamos que utilizar más naranja. Sí. Y usenla con cáscara cuando vayan a sacarle jugo. Es mucho mejor porque no quedan las manos demasiado, demasiado humedas. Bueno, ¿me partiste el limoncito, por favor? Sí. Vamos a echarle un poquito de sal. Sal, pimienta, si quieres echarle orégano, romero, tomillo, no sé, experimente. Eso lo invito yo a que lo haga porque de esa manera usted va descubriendo nuevos saborcitos y ve qué le va gustando y qué no. Otro de los consejos que yo le digo a mis hijas cuando van a experimentar es, y que de verdad veo que puede ser algo muy feo, les digo, ¿por qué no pruebas en chiquito? Entonces, por ejemplo, si usted va a experimentar echarle, no sé, romero. O sea, agarre un poquitito, échale romero y pruébalo usted, a ver si ese poquitito le gustó, le gustó el contraste, el sabor, etc. Y entonces a lo mejor dice, ah, pues sí, sabe muy rico. Sabe muy rico, sí. Y si no, puede ser. Y no echártelo a todo. Exactamente, y echar a perder el plato, por ejemplo. O como pasa que hay personas que comen mucha sal, otras personas que no comen sal. Exacto. Y le echan sal y ya le queda salado. A lo mejor es que le eche sal y quien quiera echarle sal a su platillo. Exactamente. Vamos revolviéndolo. Echarle un poquitito de sal. Sí, está perfecto. Sí, tiene más esta porque sí se nos salió poquitilla. Muy bien. Es súper fresco, de verdad, es muy, muy bonito, muy, muy fresco. Y ahora después ya viene el limoncito. Bueno, aquí había un exprimidor, lo acabo de ver. Pero tú dijiste que todo, ¿te gusta hacerlo? Todo a la mano, toda la mano, así. No, es que ves que con el exprimidor ya sale el jugo, a ver. Y vamos aquí con el chiquitín Alan, a ver si me ayudas. A ver, muy bien. Ahí un poquitín, creo que voy a tener que cambiar ya de limón. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, porque esta ya solo es como la muestra, entonces ya no... A ver. ¿Necesitas con el limón? No, suficiente, suficiente. Sí, claro. Y después uno hasta puede poner más limón o más sal o incluso naranja, si la gente cree que a lo mejor necesita un poquito más. De que le hace falta, pero como decíamos ahorita, al gusto de la persona también. Exactamente. Al mío le hace falta esa leche o sal. Y creo que ¡tarán! ¿Ya? ¿Qué te parece? Sí, exactamente. Así, muy fácil, muy rápida. Obviamente esta que sí la revolvimos, pues no tiene todo el colorido tan expuesto como la que pusimos ahí en la presentación. Pero de igual manera, usted puede hacerlo, insisto, puede poner los ingredientes así como hoy los teníamos aquí en la mesa y que solita la gente se vaya poniendo de lo que quiera. Poner muchas verduras, poner muchas frutas y que cada quien se vaya haciendo su propia ensalada y de verdad queda súper rica. Sí, la verdad es muy buena idea. Bueno, vamos a ir ahorita con Marané y después ya presentamos ya la parte final y el paso a paso de la ensalada a la ensalada. Me parece, me parece. Vamos Marané contigo. Gracias, Bayron. Gracias, Tutti. Deliciosas de vez de ensalada y ya sabe que está aprobada por la nutricionista también. Así es que más adelante vamos a estarla probando. Pero ahora tenemos que hablar de esos malestares que trae este clima cambiante, ¿verdad? Que la lluvia, después el solito, bueno, todos tendemos a resfriarnos y con ese resfrío pues llega la congestión nasal muchas veces. Pero nos queremos librar de ella en segundos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que usar Iliadine porque inmediatamente vamos a sentir el alivio que nos va a durar por 12 horas. Nos libera de esa congestión nasal y, claro, nos va a dar el poder para respirar libremente, para respirar con tranquilidad. Y, por supuesto, Iliadine en sus presentaciones para bebé, también para niños y para los adultos. Importante tener este producto en la casa, especialmente ahora en la época de los resfríos, de los catarros. Ya sabe, si quiere respirar mejor, use Iliadine. Con esto nosotros vamos a una pausa, pero regresamos enseguida con Iliadine. Aplausos focaliz Tyson methodos Evan corn Dom Música Cos Isto Positive Luz ¡Gracias!